¡Hola, hola, vlog lovers! ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. No, Martina, porque se ve un poco triste. El tema del día de hoy es... ¿En serio, Martina? ¿Qué te pasa? Nada, Bala. Es que creo que me enamoré de la persona equivocada. El video de hoy es muy, muy especial, ya que me lo han pedido muchas personas. La verdad es que este video no es tan simpático como los demás. Bueno, si a eso le llaman simpático. Más bien, es para que me conozcan un poquito mejor. Y es el Room Tour. Esto no es nuevo. Ya muchos youtubers lo han hecho. Pero para los que no sepan, es como una exposición a través de tu cuarto. Y todos esos pasillos que nadie conoce. Es broma, es broma. De verdad, Bala. Esto no fue simpático. Sí, sí lo fue. No, no lo fue. ¡Sí, sí lo fue! ¡Cállense! ¡Comencemos! Y bueno, este es mi cuarto. Y pues creo que es todo. Hola, hola, soy la Bala. No, no es cierto. Es broma. Ese sí estuvo malo. Sí, la verdad sí. A mí me gusta un poquito. No, no te gusta. Antes de empezar el tour, les quiero decir que muchos me han preguntado que quién me graba. La verdad es que a veces me graba mi papá, mi mamá, a veces yo solita. Pero esta vez tenemos una camarógrafa especial. Denle la bienvenida... ¡La Minibala! Hola, Minibala. Bala, no me quites la cámara y deja de perder mi tiempo. ¿Qué no ves que tengo cosas que hacer como llorarle a mamá? Ok, ok, basta de chistes. ¿Qué les parece si comenzamos desde la entrada? Este es el pasillo de mi departamento. Este es el cuarto de la Minibala, como pueden ver. No, no, no. Eso será otro día. Bueno, mi cuarto es la última puerta. Aquí duermen mis papás, pero eso también será otro día. Y... ¡Llegamos! Este es mi mueble, el cual uso para buró, que en realidad no es un buró. Como sea, aquí tengo los controles de la televisión y... Pues, quién sabe, tengo muchas cosas ahí. Mi mercancita, que me cuida siempre. Y mis Kleenex, que, siendo sincera, a veces los uso de alcancía. Muy buen escondite. Del otro lado está mi escritorio, donde suelo hacer las tareas. Eh, aquí estoy yo cuando era muy chiquita. Oh, desde chiquita era muy guapa. Sí, me gustaba actuar. Como sea, aquí es el... ¿Eso es un paso? ¡Papá! ¡No dejes tus pasos en mi cuarto! Eh, bueno, un borrego en una bota. Eso es extraño. Imaginen qué chistoso sería si eso fuera realidad. Como sea. Esos son dos ositos, que son el novio y la novia, que me lo hicieron cuando mis papás se casaron. Eh, y aquí tengo las cosas con las que hago la tarea. Y... Oh, ese feo de ahí no es el hermano de Martina. ¡Rar, grar, grar, grar! Es mi tío. Eh, sí. Efectivamente es una peluca Y me la voy a poner Pero tengo un problema Cuando me pongo pelucas en realidad Me transformo un poco ¡Mijito! ¡Suscríbete al canal ahora! ¡Dale like al video! ¡Sí! Como ya les dije ¡Aquí hago la tarea! Sí, no paso mucho tiempo aquí Este digamos que es el cajón de las cosas perdidas Un borrego ¿Otro borrego? ¿Otro borrego? Sí, creo que me gustan los borregos También me gustan los relojes Este me lo compró mi tío Porque la verdad es que me gustan mucho Y ese día estábamos en una tienda de relojes Y me quiso consentir mucho Y bueno, estos son todos mis relojes que tengo ¿Y qué más? Ah, esta es una cajita musical Que me encanta Porque toca Lady B de los Beatles Y de este lado Tenemos el cofre de los lentes Sí, como pueden ver También me gustan los lentes Soy coleccionista de lentes No, 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 mija Los lentes no son artefactos de moda Son necesarios Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, piqui, piqui ¡Uy, mi columna! ¿Qué les parece si continuamos con el tour? Eh, el closet lo vamos a dejar para el final Bueno, estas eran unas fotos de cuando yo era muy chiquita De este lado estaba jugando a Campanita o Tinkerbell Y del otro estaba jugando a la vela Sí, es mi princesa favorita Eh, aquí está mi televisión Y por último, bueno, tenemos aquí el tripié con el que grabo Y mi micrófono La verdad es que me gusta mucho cantar Y con ustedes la bola Sí, creo que sí cantó un poco mal Sí, vamos con el tour ¡Aquí están mis juguetes favoritos! Y como pueden ver, aquí están mis muñecas Y tengo mis peluches Sí, borrego, 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 borrego ¿Lobo? Borrego, 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 borrego ¡Vamos al baño! Y aquí entramos Sí, eso soy yo ¡Hola, hola! Aquí es donde, pues, me lavo las manos Lo cual nunca hago ¡Mamá! ¿Qué hiciste? Eh, mi jabón Un jabón con olor a coco ¡Uy! Como en la playa Y... Bueno, aquí está mi cepillo Mi crema Y cualquier cosa necesaria para peinar Y mi excusado Sí, así es El excusado Y por último Mi regadera Que, como ustedes, la uso todos los días Váyanse todos los días Ahora, vayamos al closet Perdón si la luz cambia Es que aquí hay muy poca luz Pero bueno Aquí tengo todos mis vestidos Y algunas camisetas La verdad es que mi vestido favorito es este Me encanta, me encanta, me encanta Mis falda y shorts Y mis pantalones Y zapatos Oh, y atrás de la puerta también hay algo especial Mmm... Sí, este es mi tapete que uso para hacer gimnasia y bailar Y bueno, así acabamos con el closet Y creo que es el final del room tour Esperen, déjenme ponerlo en el tripié Espero les haya gustado muchísimo Porque yo lo hice con todo mi amor Para que así, cada video, nos podamos conocer más Saben que los amo, los amo, los amo, los amo, los amo ¡Los amo, los amo, los amo, los amo! ¡Cantan en mi corazón! Y bueno, no se pueden perder el video de la próxima semana Porque va a estar muy divertido Besos rápidos intensos Y nos vemos la próxima semana Hola, hola, soy la va... ¡Esperen, esperen, esperen! Antes de terminar Que creo que esto es muy importante Quiero dar las gracias a todos los valovers Que a través de Facebook Me desearon mucha suerte para mi examen La verdad es que creo que me fue muy bien Pero bueno, ya en el próximo video Les contaré de mis calificaciones De verdad, mil gracias ¡Los quiero! ¡Bye! Hola, hola, soy la bala Denle like a mis bobadas Ya me voy, yo soy la bala Suscríbanse a mi canal ¡Sí!